¿Lo oís? Casi se puede oír respirar los siglos a través de estos muros. Bueno, la verdad es que no es solo una metáfora, lo de respirar, lo de que los muros estos respiren. Se trata de un edificio datado desde antes de 1890, y claro, por aquel entonces no tenían aislamiento y estas modernidades que tenemos ahora mismo, así que, obviamente, a través de estos agujeritos pasa el aire. ¿Qué es el muros construido sin mortero? Cuesta creer que estos muros construidos sin mortero hayan aguantado una guerra civil, un vulcanismo con sus correspondientes terremotos, y tranquilamente hayan aguantado perfectamente la cubierta y su propia estructura de forma estable. En el ámbito de la restauración arquitectónica es muy común usar escaneos 3D de nube de puntos, que además te fotografían mientras te sacan los puntos las texturas para añadirlas a ese nuevo modelo 3D automático. Pero para esta obra me pareció innecesario, ya que, aunque tuvieran grosores distintos, ya estas paredes tan antiguas, estos muros tan antiguos, pues no tenían tantas irregularidades como para merecer ese esfuerzo. Bueno, como puedes ver, vemos las cotas, cómo difieren este modelo, lo he sacado directamente de la medición, y vemos cómo cada murito tiene un poco sus caprichos de grosores. Es un grosor medio, ya que son rocas irregulares, así que he cogido el grosor medio en varios puntos, midiendo varios puntos, pues he cogido el grosor medio para cada uno de los paños. Entonces, ¿cómo podemos hacer de forma un poco productiva muros de diferentes grosores? Y bueno, sobre todo en este caso que son muros monolíticos, que son de una misma capa. Pues vamos aquí, perdón, lo he hecho muy rápido, componente, modelar in situ. Esto es una forma de modelar de forma muy libre. Entonces, esto sería una extrusión de muro, que como ya he dicho, como es monolítico, pues da igual que no tenga habilitada la opción de capas que es tan buena de Revit para los muros. Este tipo de operaciones, para estas cosas, es muy útil. Entonces, aquí me acabo de marcar un perfil para extruirlo. Un perfil de... Espera un momentito, que no sé con qué grosores estoy dibujando. Vale, pues mira, muy parecido. Vemos que aquí hay mucha variedad de grosores. Y obviamente se me ha hecho una extrusióncita pequeñita. Ahora, ahora sí que es un muro. Entonces, podemos insertarle, por ejemplo, finalizamos el modelo. Y para que veas que esto se comporta como un muro de verdad, aunque haya parecido a una mera extrusión de un programa 3D tontorrón, se comporta, sin embargo, como un muro muy inteligente. Puedes albergar ventanas, que es muy pequeñita porque lo he hecho totalmente fuera de escala, y puertas. Aquí vemos cómo este objeto, aunque parezca una extrusión tontorrona en 3D, realmente es un objeto con una mínima inteligencia como para albergar objetos BIM. Una cosa que me encanta del grosor de estos muros, es el hecho de que los huecos se puedan conquistar y hacer unos espacios más estanciales, como por ejemplo este, donde antes, antiguamente, era una puerta, y lo hemos transformado en ventana. Como hemos unido los dos espacios, las dos naves, esta puerta dejó de tener sentido y la hemos transformado en una ventana, pues donde le hemos habilitado un huequito para sentarse, como antiguamente la zona de las abuelitas al visillo, y donde tú puedes sentarte a organizar tu agenda, o a mirar quién se acerca a tu entrada. Estas cosas, con el grosor de las fachas actuales, no podríamos hallarlas. Por cierto, si te interesa profundizar un poco más en este asunto de las capas de los muros, o los materiales de los muros, o cómo configurar los grosores, aunque no lo hayamos usado en este modelo, es muy importante manejar estos parámetros. Ya os digo, Luis Santamaría, en este enlace, os lo explica genial en su vídeo sobre muros de Revit. Bueno, y hablando de huecos de ventana, las ventanas y contraventanas que vemos aquí en el 3D, las he modelado con un hueco de ventana genérico, lo he hecho mío, y pues sí, a base de bloquear, de acotar y bloquear los elementos de ventana, pues me he ido modelando una familia que se adapta a los grosores de los muros, que vemos que recubre el marco entero, lo que viene a ser lo típico del alféizar, en este caso es un marco que se extruye, y básicamente es eso, una extrusión a través de un raíl, que vemos como esta parte de aquí, pues se adapta perfectamente al muro donde la pongas, y obviamente está enlazada a los parámetros de altura y de anchura de la ventana. La hemos hecho a imagen y semejanza de la antigua. De hecho, aquí, esta parte de aquí, lo dejé en suspenso, por si no podría, pero esta parte de aquí, al final, sí que la ejecuté con piedritas entre las maderas de por aquí. Desde el principio tenemos claro que la estabilidad de la estructura muraria iba a ser importante en este proyecto. De hecho, bueno, nos costó, pero conseguimos integrar la mayoría de los interruptores dentro de los muros y con su cableado. Pero de los mayores desafíos y de los aciertos que tuve a la hora de manejar el modelo BIM fue el diseño de los suelos mediante el modelo, ya que tuve en cuenta las probabilidades de que me cambiaran las cosas según las sorpresas que me encontrara bajo el suelo. Así que, digamos que dejé bastante abierta la posibilidad de diseño del forjador sanitario que iba a tener estos suelos. El problema es que cuando te encuentras algo así, lo primero que tienes que hacer es unas catas para poder saber exactamente qué hay debajo de la tierra de relleno. Bueno, porque por mucho que quieras poner un cavity con su cámara de aire para que se separe de los espacios habitables, pues, eso, hasta que no sabes dónde está la piedra dura, que en este caso es piedra basáltica, bastante dura cuando está compacta, pues no puedes saber si va a tener espacio suficiente de profundidad para poder meter un cavity ahí abajo. Por un lado, el sobrecoste de picar piedra basáltica y con el riesgo estructural de hacer temblar las paredes, y por el otro lado, si no le pones el cavity, además tiene el sobrecoste de tener que rellenar de hormigón un grosor considerable de una zona que está más baja, un nivel más bajo, para que esté todo a nivel. Con lo cual, tiré por el camino de en medio, que viene a ser modelar, mientras no supiera, mientras tuviera esa incertidumbre, modelar solo los acabados, asumiendo el peor de los casos, que no iba a poder poner cavity, con sus escaloncitos, sus tres escaloncitos, con el cambio de nivel, y ir ya pensando los detalles que sí podía ir pensando, que eran los de los bordes del suelo con el muro. De esta forma, yo tenía clarísimo que no iba a gastar tiempo en modelar de más. Yo iba adaptando el modelo a las incertidumbres de la obra, de forma que ya te digo que yo no iba a perder mi tiempo en cosas que no se iban a construir. Como ya te he dicho, la bodega la he hecho con todos los materiales y todos los elementos constructivos de los que disponíamos desde un principio, es decir, del edificio antiguo. Pero este uso que vemos aquí, esta parte, es el aseo. Y es un uso que no tenía anteriormente. Y para hacerlo de cero, pues obviamente tendríamos que manejar nuevos elementos y nuevos materiales constructivos. ¿Quieres ver cómo lo he hecho? Vamos para allá. Para el aseo usamos materiales que claramente contrastarán con lo antiguo, de forma que resaltara, que no hubiera confusión entre lo nuevo y lo antiguo. El aseo nos planteó una pregunta de por qué no hacer un 4D, y elegimos no hacerlo porque la verdad es que para un único muro de lo nuevo construido, todo lo que no iba a ser, sin más asegurar la estructura o abrir nuevos huecos, era simplemente un tabique, así que asumimos que para eso no merecía una simulación 4D. Lo que sí hicimos es usar el software project para hacer una planificación propiamente bien hecha de la obra, y con la cual la verdad es que no hubo imprevistos. ¿Imprevistos qué podían haber ocurrido? Bueno, pues obviamente que se nos cayera alguno de estos muros, de estos preciosos muros, que son centenarios y que no tienen ningún mortero que los sostenga, que dé cohesión a las piedritas. Básicamente se sostienen por el mero rozamiento de cada una de las piedras, que es verdad que están a nuestro favor para que no se caigan, que son muy porosas y que eso favorece, pues el contacto y la fricción hace que todo el esfuerzo acabe transmitiéndose hacia abajo, y no deslicen las piedras una sobre otra. Entonces, eso es lo que teníamos a nuestro favor. Pero, lo que realmente ha ayudado a que todo vaya bien, según lo previsto, es que hemos pensado los huecos no solo como algo meramente estético ni de habitabilidad, que también, realmente lo que queremos es consolidar los muros, ya que cada hueco tiene embebido una forma de pórtico armado, de hormigón armado, que nos permite dar una forma de arriostramiento a los muros. Es decir, le prohibimos la libertad de movimiento a los muros en el plano horizontal, con estos pórticos de hormigón armado. Si a eso le añadimos que, antes de restaurar las vigas de madera, lo que hicimos fue, prácticamente retiramos todas las tejas antiguas, recuperamos las vigas de madera, que todas eran de una madera excelente, muy resinosa, que aguanta mucho a la intemperia, y lo que hicimos fue, básicamente, consolidar los muros, la coronación de esos muros, les hemos añadido una viga de coronación de hormigón armado, con lo cual generamos un anillo que hace también que, pues evita el desplazamiento de esas rocas que están arriba hacia los lados. Eso ayuda también a la estabilidad del muro. Cogimos las vigas de madera, las restauramos lo que fue necesario, que fue prácticamente las puntas, los nudos, le dimos un poco más de consistencia a los nudos, porque las vigas estaban muy bien conservadas, y, bueno, le pusimos un aislante, ya aprovechando que estaba bastante reforzada la estructura, le pusimos un aislante a la cubierta, y retiramos las tejas que estaban erosionadas, eran solo las cobijas, la parte de arriba de las tejas, y usamos las que estaban abajo, las que recogían el agua, que esas sí que estaban muy enteras, las pusimos arriba, sustituyendo las que estaban abajo por tejas nuevas que no se ven. Así que da la sensación, desde fuera, que la cubierta sigue siendo la que tendría hace 60 años. Entonces, para crear nuestro sistema de vigas, nos vamos a estructura, y el botoncito está aquí. Pero como nos vamos a complicarlo un poquito más, que es como está hecho en el proyecto que les estoy enseñando, que es un sistema de vigas inclinadas. Para hacer un sistema de vigas inclinadas, tendríamos que ir a la sección, dibujar un plano de referencia, que se dibuja aquí, en arquitectura o en estructuras, aquí, plano de referencia, y lo dibujarías con la inclinación en la sección. Así que, una vez hecho esto, nos vamos a sistema de vigas, y entonces le decimos que vamos a definir el plano de trabajo. Seleccionar un plano, le damos a aceptar, y en la sección ya podemos seleccionar. Queremos decir que queremos trabajar sobre la planta, la planta de nivel 2. Abrir. Una vez hecho esto, ya podemos delimitar el perímetro de nuestro sistema de vigas. Vemos que aquí nos sale una pequeña marca, y esta marca quiere decir que las vigas van a ir en esta dirección. Podríamos cambiarlo perfectamente aquí. Una vez lo cambias, ya se quita de un lado y se pone en otro. Aquí en las propiedades del sistema de vigas, nos dice que le hemos configurado un espaciado fijo, que no lo vamos a manipular por ahora, y con esto, eso. Prácticamente es con lo que manipulamos el entrevigado, que se puede configurar de otras maneras. Pero vamos a quedarnos así por ahora, y aquí lo que haríamos sería cambiar el perfil de la viga. Podríamos hacer varios perfiles que tengo cargados aquí. Si no, habría que cargarlos. Es una familia de perfiles estructurales, y con eso ya podemos crear, darle OK, y se nos crea. Además nos viene con sus etiquetas. Pues prácticamente es esto. Así tenemos nuestro primer sistema de vigas. Este es el típico fallo que decimos qué malo es el Revit, cuántos fallos tiene. Pues no, el fallo lo estamos teniendo nosotros. El rollo es que si te vas aquí a la visión 3D, a una buena vista 3D, pues te das cuenta que es que el plano, el plano en el que estamos trabajando, corta al sistema de vigas. Con lo cual obviamente las vigas que no se visualizan están por encima del punto de vista. Entonces ya por fin tenemos nuestro sistema de vigas. Y también, por cierto, esta es la respuesta, si lo vemos bien aquí en el 3D, ¿por qué nos salen estas, vemos las vigas por dos lados a la vez? Obviamente porque están inclinadas. Si estuvieran inclinadas en el otro plano, editar contorno. Si le decimos que la dirección de viga sea esta, obviamente se nos va a ver solo un plano de la viga. Se va a ver en una forma de planta o alzado de la viga. Espero que te haya resultado súper interesante esta puesta en práctica del BIM en obra. Si es así, suscríbete, que Especialista 3D lo agradece un montón. Y así podremos seguir haciendo estos vídeos. Sobre todo quiero que te quedes con una idea, que es que gracias a las metodologías BIM, esta obra resolvió un montón de conflictos y de imprevistos que eran imposibles de prever. ¿Imprevistos e imposibles de prever? ¿What the fuck? Que gracias a los flujos de trabajo, a la gestión de la documentación, a la actualización de los documentos rápida, gracias a esa agilidad, como director de obra, pues era capaz de resolver las cositas que me iban surgiendo con una fluidez enorme. Sobre todo quiero que eso se te quede en la cabeza. Y obviamente gracias a eso podemos disfrutar de atardeceres así, aunque sea en medio de nuestro trabajo, pues eso, poder disfrutar de la naturaleza, de respirar con tranquilidad, de que no se te va a caer nada encima de nadie y esas cosas tan sanas. ¿Sí? ¡Gracias! A esto me refiero... A vivir... Y si te gustan los contenidos de 3D, de BIM o de tecnología avanzada para el mundo de la construcción, suscríbete o al menos dale a like. Si no, siempre puedes seguir viendo nuestros vídeos aquí, para especialistas 3D. ¿No te cuesta nada? Suscríbete, suscríbete... ¡Gracias!